Me vine a conocer Valparaíso el día de hoy y estoy en la calle Beethoven, en mis escaleras favoritas que tanto quería conocer. Mi viaje a Valparaíso comenzó en autobús, lo cual me permitió disfrutar el paisaje a medida que me acercaba a la ciudad. Y la primera parada que hice fue la Plaza Estomayor, que es el mejor punto para empezar a recorrer la ciudad y disfrutar sus calles. Algo bueno de este viaje fue que me pude reencontrar con un amigo venezolano que tenía muchísimo tiempo que no veía. Saluda a la cámara. Y la primera experiencia que tuvimos fue subir un ascensor, que son unas antigüedades en Valparaíso, que te llevan hasta la cima del Cerro Concepción o Cerro Alegre. Los ascensores te permiten ir disfrutando de la vista de la ciudad a medida que te acercas a la cima. Y una vez que llegas, las propias calles te invitan a caminar y recorrer la ciudad, porque están totalmente pintadas y llenas de arte. Y es que todas las fachadas provocan fotografiarlas y todas las calles provocan caminarlas. Estoy ahora subiendo por el Cerro Alegre de Valparaíso y la experiencia es visualmente gratificante, por los grafitis que hay en las fachadas de las casas. Y si tienes los ojos bien abiertos durante el viaje, vas a encontrar esos pequeños detalles que llenan aún más de vida y hacen que esta ciudad sea más original. Y por supuesto que en Valparaíso también puedes encontrar la diversión si sabes dónde buscar. ¡Para! 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 Se nos hizo difícil decidir cuál grafiti fotografiar y cuál no porque todos están súper bien hechos. Qué genial caminar estas calles todas pintadas, me encanta. A cada paso que íbamos dando íbamos disfrutando todo lo que nos rodeaba. Todas estas calles provocan recorrerlas e incluso las escaleras en Valparaíso tienen su encanto. ¿Qué te parece Valparaíso? Excelente, muy 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 linda, súper pintoresca, muy cultural, increíble el arte que hay acá. Lo que más me quedó de esta ciudad es que está llena de calles en las que provoca perderse, caminar y fotografiarse. Todo está lleno de color y es súper vivo el ambiente que te rodea. Y también en Valparaíso pude disfrutar de una parte más antigua de la ciudad que era también muy fotogénica. Para mí fue interesante conocer ahora más de la quinta región de Chile. Y con esta imagen del arco me despido hasta un próximo video en la quinta región. Y si te gustan mis videos te invito a suscribirte a mi canal con el botón que ves en pantalla, dejarme en los comentarios tu impresión o sugerencias y sentirte en confianza de compartirlos y ver más de mis otros videos publicados. ¡Gracias!